Buce, va Walter tocando a la izquierda En el mano a mano, el pie a pie, buen desborde Quiere Fornari, se metió por el área Vendrá el centro, rebote en el camino, gol 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 El asarmiento Maxi Maxi Fornari maximizó la acción en la izquierda Pero entró en el área, le pegó y el cierre defensivo Tenía razón Caruso, estaba al llegar El gol de Sarmiento fue de Fornari Están motivados los de Ricardo Arriba Sarmiento, 1 a 0 sobre Colón Y por esa fe de ir a buscar el resultado, finalmente llega Se decanta en el gol de Sarmiento Que no había sido ni más profundo, ni había tenido más situaciones que Colón Pero Fornari hace una jugada espectacular Y después finalmente en Barzottini Rebota esa pelota Termina convirtiéndose en contra Pero la jugada de Fornari Abre todo Después la mala fortuna entre Brown y Barzottini Barzottini Arriba Sarmiento